11 Preguntas de Cultura General ¿En qué año se firmó la Declaración de Independencia de los Estados Unidos de América? a. 1776 b. 1789 c. 1801 ¿En qué país se localiza la Plaza de Tiananmen? a. Japón b. China c. Mongolia ¿Qué país fue el primero en conquistar el Campeonato Mundial de Fútbol? a. Brasil b. Argentina c. Uruguay ¿Qué tenista ha ganado más campeonatos de Gran Slam? a. Roger Federer b. Novak Djokovic c. Rafael Nadal ¿Qué sustancia secreta el hígado? a. Bilis b. Insulina c. Leucocitos ¿En qué ciudad surgieron los Beatles? a. Liverpool b. Bass c. Londres ¿En qué país se encuentra la ciudad de Brujas? a. Países Bajos b. Alemania c. Bélgica ¿Qué ácido produce el estómago? a. Clorhídrico b. Muriático c. Cítrico ¿De dónde son los gauchos? a. Paraguay b. Chile c. Argentina ¿Cuál es la capital de Eslovaquia? a. Bratislava b. Ljubljana c. Sarajevo ¿Quién fue el autor de El retrato de Dorian Gray? a. William Shakespeare b. Ernest Hemingway c. Oscar Wilde 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 c. Oscar Wilde